Se da la partida de la tercera del programa. De inmediato, Blackout busca la punta. Segunda se ubica por la balanda, Señoría. En el tercer puesto, Muralla. En el cuarto lugar, cerca, Zaragoza. Muy cerca lo hace Capeadora. Por fuera gana terreno, Smiling Fais. A su costado lo hace Ravena. Han pasado por primera vez frente a la meta con Señoría en la punta. Señoría adelante. En el segundo lugar, Muralla. En el tercer puesto, Blackout. Cuarta, Ravena. Quinta, Zaragoza. Luego, Capeadora, Smiling Fais. Más atrás, marcha Rumba. En el último lugar, Cherry Blossom. De esta manera, van ingresando al poste de los últimos 1.300 metros. En la punta, marcha Señoría. Señoría llevando tres cuerpos de ventaja. Segunda, Muralla. Tercera, Blackout. Cuarta, Ravena. En el quinto lugar, Zaragoza. Luego lo hace Capeadora. Últimos, 1.000 metros. Señoría es la que marcha en la punta. Señoría adelante. Segunda, Muralla. En el tercer puesto, va quedando Ravena. Cuarta, Blackout. Quinta por la baranda, se ubica Zaragoza. Más atrás, Smiling Fais. Van ingresando así a la última curva. Es Señoría la que marcha en la punta. Señoría ha sacado cinco cuerpos. Segunda, va quedando Blackout. En el tercer puesto, Muralla. Y ha comenzado a encimar por fuera, Zaragoza. En plena curva. Señoría en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció Señoría adelante. Segunda, Blackout. Y la que asoma por fuera, Zaragoza. Faltando exactamente 250 para la meta. Ha dominado Blackout. Zaragoza pasa al segundo lugar. Señoría ha quedado tercera. Último, 120. Blackout en la punta. Zaragoza en el segundo lugar. Faltan 80. Blackout adelante. Blackout con un cuerpo de ventaja. Segunda, Zaragoza. Llega en la meta. Tercera, Señoría. Cuarta, Smiling Fais. Luego arremata, Cherry Blossom. A continuación, Raven, la capeadora, rumba. Gana la tercera carrera del programa. El número cinco, Blackout. Con Juan José Enríquez. ¡Gracias! ¡Gracias!